Estimada ministra Caetana Aljoín, señor alcalde provincial de nuestra ciudad del Cusco, estimados amigos, paisanos de nuestra región del Cusco, para nosotros es una gran ocasión de tener a nuestra ministra y a un ministerio que está comprometido con la inclusión social, con las zonas más vulnerables de nuestras regiones. De hecho, que el sello municipal es un premio que ha significado mucho para nuestros gobiernos locales tenemos incluido ahora en su plataforma Mi Ciudad, Mi Distrito y Mi Región, que a nosotros nos interesa tanto porque nuestros indicadores que hemos avanzado en los últimos años, la data que a nosotros necesitamos saber en la inclusión crónica, en inclusión educativa, es importante. De cara con esas cifras sí vamos a poder empezar a avanzar en concordancia con los gobiernos locales, provinciales y distritales. Estamos gestionando también, así como ustedes hacen, el sello municipal, el sello regional, porque nuestros municipios que logran sus objetivos, que logran ser premiados con el sello municipal, necesitan un incentivo más. Y ahí el gobierno regional del Cusco tiene comprometido, seguramente este primer año, algún recurso para que nuestros gobiernos locales puedan seguir entendiendo esos proyectos estratégicos que significan darle condiciones de vida a nuestros hermanos de las distintas provincias, distritos y comunidades más alejadas de nuestra gran ciudad del Cusco. Es difícil, nosotros venimos del campo, sabemos todas las circunstancias que viven nuestros hermanos en las provincias altas, en la zona amazónica, donde los costos son también altos. El gobierno regional, por ejemplo, invirtió el otro año en 38 instituciones educativas de nivel inicial y no sabe lo importante que significa para esos pequeños niños de Chumbivitas, Espinar, acceder a la educación con educación de calidad. Pero no está todo ahí, porque el Ministerio de Inclusión Social ha promovido esos programas sociales para fortalecer a la madre de familia, el padre, los niños, el tema de alimentación. Así que, Ministra, a nombre del gobierno regional del Cusco y los gobiernos regionales del país, les presento mi saludo, mi felicitación a nombre del pueblo cusqueño. Muchas gracias por todo lo que está haciendo Inclusión Social y por todo lo que va a seguir haciendo por la región del Cusco y por todo el país peruano. Un fuerte voto de aplauso para nuestra ministra. Con el firme compromiso de seguir adelante con CUNA Más, Caliguar, Juntos, Pension 65, Foncodes, Jacubilla y mucho más por la grandeza de nuestro país. Señoras y señores, anunciamos las palabras de clausura de la quinta semana de la inclusión social denominada Tesofíos y Oportunidades para la Inclusión y el Desarrollo Productivo en el Ámbito Urbano y Rural. Clausura del evento, la señora Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana Alcoblín. Bueno, buenas tardes con todos. Me alegro que siendo el final del evento todavía tengamos una concurrencia bastante nutrida. Yo creo que ha sido una tarde y casi un día entero de discusión, de escuchar las opiniones de la academia, pero también de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales y también especialistas que nos han acompañado en estos dos días de jornada y de trabajo. Yo quiero agradecer nuevamente al alcalde provincial, a señora Carlos Moncoso, por su hospitalidad, por habernos permitido hacer la quinta semana de inclusión social aquí en el Cusco y habernos dado todas las facilidades del caso para que esa inclusión se realice justamente al interior del país. Y además al gobernador regional, él nos va a dejar rendir, en la segunda visita que realizamos al Cusco, estuvimos juntos recorriendo justamente su localidad, San Sebastián, San Salvador y hoy nuevamente estamos juntos aquí en la ciudad del Cusco. El reto que nos habíamos justamente impuesto es analizar por ese lado los desafíos en esa quinta semana de inclusión social. Y nuevamente vemos que el principal desafío que tenemos es la primera infancia. Es ahí donde tenemos muchos espacios de oportunidades, de mejora, y que tenemos estos cinco años para poder lograr reducir prácticamente lo que es la anemia y la insuficción crónica. Pero también creemos que tenemos oportunidades a través del programa CUNAMAS, en sus dos modalidades, para lograr que esos índices se vayan revirtiendo. Asimismo, venimos, no me va a dejar mentir, el alcalde, Carlos Camposo, no está a un punto, justamente inaugurando un parque, ¿no? Un parque en el Urubamba. Y en ese sentido olvidamos que la primera infancia es importantísimo y vital el tema de la nutrición. Pero también es importante los temas vinculados al apego y también el juego, que a veces nos dejamos de lado. El juego es fundamental para poder desarrollar capacidades cognitivas y también, por eso es que los alcalde no me van a dejar mentir, en el premio serio municipal, justamente una de las actividades que se promueven es también la construcción de estos espacios recreativos para que los niños, en situaciones de vulnerabilidad, de pobreza o por el sistema, también cuenten con un espacio donde puedan desarrollarse y tener las mismas oportunidades que los demás niños. También, a lo largo de esta jornada, hemos visto que los incentivos municipales, y ahí justamente el director del presupuesto público nos decía ayer que el dinero no era todo. Y efectivamente, el dinero no lo es todo, pero es bastante importante para lograr una serie de objetivos y metas que nos hemos trazado. Y por eso hay un compromiso de seguir con el Fondo de Estímulo de Desempeño, que es, no es cierto, una manera de estimular, como su nombre lo dice, a los gobiernos regionales para seguir, no es cierto, trabajando en conjunto en lograr determinadas ventas concretas, justamente vinculados a temas de reducción de pobreza y también, por supuesto, de atención a lo que es primera infancia y a lo que es, y es un tema fundamental, la aplicación de los sistemas de infraestructura, sobre todo en lo que es agua y saneamiento. Y con relación al sello municipal, un tema que estamos justamente evaluando con el Ministerio de Economía y Finanzas, es que los ganadores del sello municipal tengan una modificación tradicional en el FONIPRE, es decir, a este sistema donde ellos postulan para llevar determinados proyectos que, siendo municipalidades que han ganado el sello municipal, tengan un reconocimiento no solamente público, sino también, pues, vengan acompañados con un reconocimiento monetario, dando un puntaje adicional en el tema del FONIPRE. Un tema que también hemos discutido es vinculado a la pobreza urbana. Nos hemos dado cuenta que ha sido una pobreza que ha estado invisibilizada y, por tanto, requiere también una intervención articulada del Estado. Ustedes se preguntarán y dirán, sí, hay varias intervenciones que se realizan a nivel de poblaciones en esta situación, pero el problema ha sido presentado de manera desarticulada y, por tanto, necesitamos trabajar de una manera articulada a nivel de todos los gobiernos nacional, local y regional. Veo al Frente Miro de Almirante Moscoso, a quien conozco desde hace bastantes años porque hemos impulsado el tema de estas plataformas itinerantes de acción social. La Amazonía, en este nuevo gobierno, va a tener una prioridad. Hemos visto y ustedes en los paneles han escuchado cuáles son los indicadores que hoy en día tienen la Amazonía en diferentes aspectos, en infraestructura, en primera infancia, y realmente si nos comparamos con los indicadores nacionales, es una región que ha sido un poco favorecida y por eso requiere nuestra especial atención. Las plataformas de intervención de acción social son importantísimas, debemos seguir apoyándolas y seguir creciendo en estos mecanismos. También, ¿no es cierto?, hemos hablado acerca del tema de focalización, que es un tema que está hoy día justamente en las primeras ganas y desde que asumimos el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, lo dijimos, hay un problema en la focalización. Necesitamos ser mucho más estrictos en la manera en la cual focalizamos. ¿Por qué? Porque es a raíz de la focalización que las personas más vulnerables ingresan a los ramos sociales y por tanto no podemos permitir, porque es una inmoralidad, que gente que no tiene situación de pobreza esté siendo atendida por un raro social cuando hay miles de peruanos y peruanas que aún no gozan de esos beneficios y debieran gozarlos porque sí lo merecen. Finalmente, creo que, y es una demostración que está hoy día, el gobierno regional, el gobierno provincial y el gobierno nacional, el gobierno representó juntos en esta clausura. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer y es el compromiso del gobierno al presidente de Romano Kuczynski es trabajar de manera articulada con los tres niveles de gobierno. No podemos trabajar de manera exilada. ¿Por qué? Porque eso va en contra de los ciudadanos, de los pobladores, que merecen que nuestro trabajo se realice de esta manera, articuladamente, para poder llegar con mayores y, sobre todo, mejores servicios a las poblaciones que más lo necesitan. Nuestro compromiso de seguir trabajando de manera articulada los tres niveles de gobierno y también seguir escuchando los reclamos que todos los ciudadanos pueden tener respecto a la joven que se provee, los programas sociales, las oportunidades que se tienen de mejora y, por supuesto, nuestro compromiso de seguir escuchando y trabajando de la mano con la academia que siempre nos ofrece una serie de alternativas para mejorar los programas sociales. Sin más, y simplemente agradeciendo la hospitalidad de la ciudad de Pusco, donde lo plazurado el evento y esta quinta semana de la inclusión social. Nuevamente, muy buenas tardes con todos y muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, señora ministra, aprovechamos el instante para la fotografía oficial, donde en verdad la palabra que hoy nos ha encantado es el tema de articulación. Y ahí vemos un gobierno provincial, un gobierno regional y el gobierno nacional. Muchísimas gracias, señoras y señores, ha finalizado esta reunión. A nombre del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, les decimos gracias, hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.